Hola compas, ¿cómo están? Desde metidas de pata hasta sus citados atrevimientos, en este día te traigo momentos inapropiados de la televisión en vivo. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Si las miradas mataran, la de la canciller Angela Merkel bien podría haber acabado con Putin, luego de que este efectuara una broma durante una seria conversación sobre la crisis de Ucrania. Comunicando la nota, un comentario desatinado puso vergüenza a la entrevistada. Tras suponer que unos comerciantes vendían gasolina ilegalmente, este reportero quiso exponerlos sin imaginar que la vergüenza se la llevaría a él. Ahora si hay quienes están haciendo lo que quieren en este momento de confusión. Y vean aquí están llenando los tambos, podemos ver el color. Y aquí ya lo están llenando así en plena calle. Y todavía sonríe y oiga, no se le hace falta un... pues vaya un abuso al estar comprando en la calle a los huachicoleros, que pues por eso estamos viviendo todo este caos actualmente. Y veo que viene acompañada de los niños y pues no, eso es lo que le está enseñando a sus pequeños. ¡Ah! ¿Cómo crees? ¡Suavitel! ¡Fabuloso! Es lo que estoy comprando. Nada de gasolina. ¡Puro suavitel! ¡Fabuloso! ¡Cloro! ¿Cómo crees que van a comprar a los huachicoleros? ¿Suavitel? ¡No! Ah, ¿no? ¿Es gasolina? ¡No! ¿Y esa roca no es premium? ¡No! ¿No? ¿Qué es? Son aromatizantes, pinos. ¿Aromatizante? ¡Ah, caray! ¡Ay, sí es cierto esto! ¡Perdón, perdón! ¡Una disculpa, señorita! ¡Una disculpa, señora! ¡Una disculpa, perdón! Este, bueno, seguiremos buscando alguna irregularidad. Y no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo. Tal parece que la chuleta de cerdo de la reportera fue demasiada tentación para este fan, quien no pudo resistir darle un mordisco. Mientras esta presentadora mostraba sus habilidades con el hula hula, su compañero lanzó un aro que casi la lleva con el dentista. Después de que un hombre quedara atascado en la alcantarilla, la reportera quiso innecesariamente simular esto a la audiencia. No sé quién estaba estorbando ahí, pero a pesar del inconveniente, la reportera logró continuar con la nota. Él me dijo que hasta ahora nada realmente está sucediendo, además de esta... ¡Hey, ahora! No puedo encontrar una... ¡Una disculpa! Ellos esperan estar en Green Bay, por supuesto, y jugar con la verdadera manera de ganar. ¿Verdad? ¡Vale a ti, Kurt! El billonario Alki David demostró que cuando eres uno de los hombres más ricos del mundo, puedes soltar una flatulencia usando el micrófono de la reportera y nadie te juzgará. ¡Gracias por haberte aquí! ¡Gracias por mucho! ¡Te ves hermosa, Nushka! Bueno, estoy un poco caliente, Jan. ¡Ah, está bien! Alki, no quiero poner mi boca en eso ahora, es absolutamente desgraciado. ¡Oh, Dios mío! Jennifer, no siempre estoy escuchada, pero creo que he estado escuchada escuchada ahora. ¡No he escuchado! ¡Eso es asqueroso! Acostumbrado a que sus compañeros le hagan bromas de mal gusto, este conductor no supo distinguir que ya estaba al aire. Bueno, regresamos de las noticias para contarles que en su gira por Nueva York, la presidenta Michelle Bachelet, me están gobernando, presidenta Michelle Bachelet, perdón, pero soy una broma, participó de un foro de las Naciones Unidas donde defendió el proyecto que despenaliza el aborto y otros temas que lideran su agenda en Chile. Y se ofita en sueño, que en directo puede presentar algunos inconvenientes. ¡Chicero! ¡Algo de mis años! ¡La hormiguita, la hormiguita! ¡Oh, mamita! ¡Se le ve el hormiguero! Llevar a los hijos al set no es la mejor idea, pues no sabes en qué momento te podrían interrumpir. Transmitiendo en vivo, nunca sabes con qué loco te toparás, incluso hasta con el mismísimo Jack Sparrow. Hoy estamos hablando con Breaking Bad's biggest fans sobre la final de la semana pasada. ¡Y ahí fue! ¡Chicero! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es tu nombre? ¡Puede, déjame! ¡Puede, déjame! ¡Puede, déjame! ¡Puede, déjame! ¡Puede, déjame! ¡Puede, déjame! Realizar el reporte del clima acerca de una pequeña inundación no es la mejor decisión, y este reportero vaya que lo recordará la próxima vez. La escuadora profesional, Julia Mancuso, puso candente al programa, luego de que decidiera mostrar sus bragas ante las cámaras. ¡Ah, pero nosotros podemos un poco más! ¡Just un pequeño lugar! ¡Esto es todo lo que obtuviste! ¡Esto es todo lo que obtuviste! ¡No, no, no, stop! ¡Puede, déjame! ¡Diablo, señorita! Cuando piensas que ya es presenciado de todo en el medio, y te pasa esto. Ok, entonces... ¡Oh, wow! ¡Tenemos nuestro primer rostro! ¡Oh! ¡Un rostro rostro en el show! ¡Puede, déjame! Pero, uh... Nunca sabes qué va a suceder, muy emocionante. ¡Puta, tíasco! Este reportero ni siquiera se inmutó, tras la inesperada interrupción de un unicornio en la toma. La ambulancia se dejó, un coche de fuego se dejó, y hay un coche de fuego ahí mismo, ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Los nervios le jugaron en contra a la periodista, y tras varias equivocaciones, decidió abandonar la partida en directo. En varios hospitales, marchércoles, que también han tenido inundaciones. Si, como dices, aquí en Madrid, la tormenta ha provocado inundaciones en algunos hospitales, como el Ramón y Cajal, o como el Apacece último, han tenido que re... mal, no, no, lo he hecho mal. Joder, lo siento. ¡Qué me ha nombrado! Espérame, disculpas, como he tenido hace unos momentos un pequeño problema. Mientras este hombre daba su entrevista, la periodista coreana pensó que estaba rapeando, y la verdad que ya dándole el ritmo. Ahora entiendo por qué. I know how we rockin', baby. Yo much love, man. Shines on my Chinese fans, y I know what time it is. We in the building. B-C-S, man. Might drop me about to drop it real soon. Shout out Steve O'Key. I know what time it is. We out here, we making the moves, man. Across the world. I know how we rockin', baby. Hello, en China, es Nihau. Nihau, you dick. Nihau, dude. It's a rock, you dick. Nihau, hey, hey. Si bien la televisión en vivo aporta frescura al programa, también tiene sus desafíos, pues es casi imposible disimular o corregir cualquier error que se cometa al aire. Si este video te gustó, no olvides dejarte un like y suscríbete a este y a mi canal principal, Alex Paul, donde subo contenido exclusivo. Así que nos vemos ahí. Links en la descripción. Gracias por ver el video.